...en estas primeras horas, agradable, como la temperatura que tenemos ahora. Pero luego dice, caluroso por la tarde, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, luego arrotando al noreste, algunos chaparrones. Atención, las temperaturas máximas pronosticadas para el sur de la región oriental, 32 grados en Pilar, Misiones y Encarnación, sin lluvias en toda la zona sur. En Ciudad del Este anuncian chaparrones con una máxima de 31 grados, al igual que en Salto del Guairá. En Pedro Juan Caballero también están pronosticando chaparrones con una máxima de 32 grados. Y en Concepción, el mismo pronóstico, pero con una máxima un poco más elevada, 35 grados. En Asunción y todo el departamento central pronostican un día espléndido, sin lluvias, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 32 grados. El pronóstico para el Chaco en la región occidental, 36 grados para Fuerte Olimpo, en el Alto Paraguay, 35 grados para Mariscal Estiga Rivia en el departamento de Boquerón y 35 grados también para Pozo Colorado en el departamento de Presidente H. Atención al pronóstico para los próximos días válidos, sobre todo para Asunción y el área central. Mañana, feriado, jueves 25 de diciembre, cálido, acaluroso, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, chaparrones. La mínima estimada es de 21 grados y la máxima de 34. Para el viernes, cálido, acaluroso, cielo mayormente nublado, vientos del norte, chaparrones. Mínima 23, máxima 34. Y también continuamos así el día sábado, pero allí ya dice caluroso porque hay ascenso de la temperatura, cielo mayormente nublado, vientos del norte y chaparrones. La mínima estimada es de 23 grados y la máxima de 34. 25, la mínima, 37, la máxima.